Hola a todos, bueno, ¿qué nos deja este partido de Países Bajos vs. Senegal? Pienso que fue un partido equilibrado, con dos propuestas diferentes. El equipo de Senegal muy bien físicamente, muy fuerte, ganaba los duelos individuales. Ya en el primer tiempo el equipo de Países Bajos contraatacó dos veces y tuvo la oportunidad de irse adelante en el marcador, pero el equipo de Senegal se recuperaba bastante bien. Ya en el segundo tiempo adelantó un poco más la línea Senegal y atacó más y tuvo esas tres oportunidades de gol donde el arquero de Países Bajos fue muy, para mí fue una de las figuras del partido, fue muy bien. Ya desafortunadamente terminándose el partido, el error de Mendy, el arquero de Senegal, para Países Bajos irse adelante en el marcador. Y el segundo gol ya fue consecuencia del nerviosismo y de las ganas que tenía de empatar del equipo africano. Un abrazo para todos.